Hola que tal, los saludos amigos Chuyin, de nuevo vamos a hacer ahora un video de que les estaba hablando acerca de como pueden reproducir ustedes diferente tipo de plantas por medio de algunos esquejes, pero también les he estado hablando acerca de la tierra que deben de usar para que ustedes puedan tener éxito en sus esquejes, bueno aquí les voy a presentar, miren este es el peat moss, peat moss es este, y este que ven ustedes aquí, este cuadro, esa es la fibra de coco, ahorita les voy a enseñar donde ya la tengo disuelta, porque esta compactada, esta compactación tiene alrededor como unos 5 a 6 kilos de fibra de coco, bueno se le tienen que echar para preparar, hacer la preparación tienen que ser tres partes iguales o una parte igual, una parte igual de cada de cada cosa, una de perlita y una de pismos, ahorita vamos a quitarse de aquí y le voy a enseñar donde tengo, que pueden, síganme y aquí, aquí donde, aquí está, ya la preparación, ahorita vamos a ponerlo aquí, ya lo, ya lo, ya puse aquí tres, tres cubos de fibra de coco, se ponen con agua para que esos cuando se vayan disolviendo que de hecho aquí ya se está disolviendo uno, mire todavía, déjeme te la mano lo traté de poner hasta abajo para que fuera absorbiendo el agua, mire, entonces lo que tiene que ponerla, ponerla en agua para que se vaya descompresando, porque está compresado ahorita, mire ok, bueno entonces de aquí tengo que sacar una medida, de la misma medida que saqué, que puse de pimos y de las perlitas, vamos a sacar una medida de aquí, porque si tienen que ser partes iguales, ahí está, listo, entonces ahora vamos a revolverla y como todavía no está bien este, disuélta la esta, la fibra de coco, vamos a seguirla descompactando y vamos a comenzar a revolverla, recuerden pimos, fibra de coco y perlitas, partes iguales la tiene que revolver muy bien para que toda tenga, todos los nutrientes los tenga todos revueltos muy bien la tierra el pimos lo puede conseguir en lugares donde se dedican a la jardinería, donde venden cosas para los jardineros, ahí usted va a encontrar el pimos, la fibra de coco ahorita no es muy muy, no es muy este, popular, no muy fácil encuentra, por eso en un día que le encuentre aprovechese y cómprelo, porque casi no encuentra ahorita, apenas se está haciendo popular esta esta sustancia, que es este, la fibra de coco, entonces la vez pasado cuando encontré pues agarré, agarré dos y me arrepentí de no haber comprado más, bueno, aunque hubiera querido comprar más ya no había, eran dos nada más, entonces en otra ocasión fui a otro lado, anduve buscando, buscando y por fin compré, me compré unos cinco, porque compré no compré más, bueno, porque pues, sabe que se necesita dinero para todo eso, verdad no puede más, compré cinco, en otra ocasión donde vaya, otra vez que encuentre, a ver si compro un poquito más, pero si usted lo puede encontrar, no se preocupe, si usted vive aquí cerca de donde yo vivo, en el sur de California, yo con mucho gusto les vendo las bolsitas ya preparado, es para que ustedes nada más lleguen y pongan sus esquejes, la bolsita y pongan el trabajo nada más ustedes para que lo sigan haciendo, mire, mire, así lo tiene que ir disolviendo bien para que se disuelva bien las bolas del, de la, de la, que no están todavía desechas, mire, de la fibra, por eso yo lo, eso lo tengo desde hace dos días allí, para que se vaya disolviendo, no crea que, no crea que, no crea que nada más es en un ratito, no, ya tiene como, sí, alrededor de unos cuatro o cinco días que lo puse allí y lo tengo que estar mineando para moverle lo que ya está compactado, ya lo que se descompactó y moverlo para que siga entrándole el agua, es muy difícil de que le entre el agua al cuadrito este, tengo que irlo golpeándole, rompiéndolo poco a poco para que la vaya entrando el agua y así se vaya ya, se vaya agarrando ya la, se vaya hidratando y quede de esta manera ya la tierra, bueno así es como se prepara la tierra para los esquejes y también para sembrar las semillas, si usted planta semillas, de cualquier semilla que usted quiera plantar, de alguna planta o algún vegetal, tenga por seguro que se le van a dar con facilidad, ya le mencioné que puede ser entre un 90 a un 100% de éxito en sus plantaciones o en sus reproducciones de esquejes, bueno este es, no le, no le enseñé la bolsa de peat moss, pero usted la puede ver ahí en el canal, en la preparación de la tierra que hice tierra para anturiums, ahí yo les enseñé la bolsa de las perlitas y le enseñé la bolsa de peat moss, en cuanto a la fibra de coco no le puedo enseñar porque no tiene un nombre específico ni nada, nada más viene así en cuadros y viene con papel este transparente, en México le dicen papel película, así viene envuelto y no trae un nombre de alguna compañía, pero es nada más les enseñé el producto que es, bueno espero que les haya gustado este video y hayan aprendido de cómo hacer la preparación para sus plantas y recuerde que esta tierra es únicamente para reproducción y para sembrar las semillas, una vez ya estando la planta ya con raíz y la semilla que haya germinado y tenga muy buena raíz, ya no se usa esta tierra, sino que se usa una tierra diferente para que la planta pueda desarrollarse bien y pueda hacerse fuerte, porque ya va a tener la otra tierra ya va a tener fertilizante y los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle y se haga fuerte y si es de fruto pueda comenzar a dar fruto rápido y si tiene que dar floración, también va a dar floración muy rápido bueno espero que les haya gustado y recuerde que lo saludó su amigo Chuyín que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin y y y